Yo soy cristiano, no perfecto, soy humano Te traigo a ti mi canto, lo hago de corazón Mi voz te entrego con verdad hecha palabra Esto no es salsa mundial, esto es salsa celestial Si te preguntas de donde es que vengo yo Habla con quien me llamo, su amor quien me rescato Después el dijo, me cantale mi palabra Pero con todo el sabor y la sal que te di yo Salsa dura, salsa celestial Atendiendo mi llamado para que puedas tú gozar Salsa dura, salsa celestial Atendiendo mi llamado para que puedas alabar Pues si se pierde el sabor sentirás Que la vida misma cada vez te pesará No habrá razón para cantar Entonces tendrás que oír que hay un llamado muy especial La vida nueva que en él te espera Trayendo el sabor de la salsa nueva La salsa dura fue creada en el cielo Fue pagada por su sangre y colgada en un madero Salsa dura, salsa celestial Con este ritmo del cielo Tranquilo yo voy primero Salsa dura, salsa celestial Sigo avanzando, sigo marchando Sigo avanzando, sigo marchando A donde tú me has llamado Salsa dura, salsa celestial De la oscuridad tú me llamaste Para traer sabor por todas partes Yeah, no soy perfecto Y yo lo acepto Pero sigo caminando con mi tempo Sigo llevando sabor a todas partes Sabiendo que Jesús me dio afloj para reanimarte Y aunque soy humano y tengo muchos defectos Intento siempre poner mi mirada en el cielo A paso fino, sigo su ritmo Porque en la cruz el me salvó, me hizo su hijo Ok, mejor me quedo fresh Porque este dulce amor me hace lavarte los pies Oye lo que se levantó el telón Venimos los colombianos pa' traerte salvación Y es que te esperas Una vida nueva llena de bendiciones Llena de cosas, era Salsa dura, salsa celestial Salsa del camino, la vida y la verdad Salsa dura, salsa celestial Salsa dura, salsa celestial Yeah, oye Gozadera está en la casa, mi pana Y I'm both days in the building You feel me? Ja, ja Salsa dura, papá Salsa dura, al vibes invisto Gracias por ver el video.